La verdad es que hay que alucinar con estas declaraciones de un mito para mí del fútbol como es Xavi Hernández el cual pues aquí me acaba de demostrar que no tiene ningún tipo de criterio al analizar la historia del fútbol y bien aquí unas declaraciones del señor Xavi Hernández en una entrevista de DJ Mario el cual pues me quedo con la pregunta y la contestación más llamativa de toda la entrevista evidentemente hablaron de muchas y varias cosas en torno al fútbol, a su persona, como entrenador, como jugador, etc. pero lo que más llamativo fue es cuando se refirió en cuanto al Real Madrid y la suerte que tuvo en ganar esas Champions League os resumo, DJ Mario le pregunta ¿verías al Barça favorito para la Liga y suficiente para una Champions? a lo que Xavi Hernández contesta, yo al Barça siempre lo veo favorito en Liga, lo veo más favorito que al Madrid pero en Champions ya es más difícil, el Barça ha ganado Champions cuando ha sido superior a los rivales el Barça no puede jugar a esta suerte histórica que ha tenido otros clubes el Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo la historia dice que cuando el Barça gana Champions es cuando es muy superior al rival es decir, el Barça cuando gana la Champions es porque es superior al rival pero el Real Madrid cuando gana Champions es porque gana de suerte esto a mí me sorprende porque tiene un nivel de argumento bastante pobre es decir, ¿por qué el Real Madrid gana la Champions? pues mira, por suerte, ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿no? DJ Mario le excrepa diciendo, lo de suerte histórica no te referirías al Madrid al que contesta sin ningún tapujo y tan serio es que no iba ni así en poco de cachondeo la típica rivalidad de Madrid y esta culera dice, sí, sí, por supuesto, súper convencido y dice, y no solo el Madrid sino otros clubes que lo han tenido es decir, aquí como que intenta maquillar un poco de que ya le ha dado un palo brutal al Real Madrid y desestimando, desestimando evidentemente a la historia en Champions a lo que ha marcado el Real Madrid en su historia dice, el Barcelona tuvo suerte en Stamford Bridge algo que, bueno, suerte, ¿qué querés que te diga? suerte, suerte, pues mira, cuidado, ¿no? porque podríamos hablar de muchas cosas pero no quiero entrar en ese tema dice, eso es suerte, yo le llamo suerte a lo que cuando no haces una temporada buena que quedas cuarto, quinto, sexto en Liga y ganas una Champions y eso al Barça no le pasa nunca el Barça gana la Champions cuando gana la Liga y al Madrid no le ha pasado esto el Madrid ha quedado sexto en Liga y ha ganado la Champions a esto yo le llamo tener un poco de suerte bien, yo no sabía que la suerte condicionaba mucho en una competición cuando en otra pues has quedado bastante mal es decir, si a lo mejor quedas cuarto, tercero en Liga pues ganar una Champions realmente tiene que ser suerte si no sabes decir, puedes quedar mal en Liga que si luego jugas una final de Champions y la ganas merendándote al rival en la final, por ejemplo es suerte porque como en Liga has quedado cuarto pues ganar esta Champions no tiene mérito porque evidentemente la has ganado de suerte entonces dime amigo mío, Xavi Hernández si por ejemplo la Real Sociedad o el Athletic Club gana la Copa del Rey pues también será suerte ya que en teoría a priori no es el mejor equipo de España actualmente ya que no van líderes en la clasificación de la Liga bien, son argumentos que realmente pues mira, oye el fanatismo le ha salido por las orejas realmente en mi opinión quería discrepar bastante en cuanto a algunas cosas y darle la razón en otras cuidado porque considero de que el Real Madrid no es que haya tenido suerte y que haya estado en mala forma y que por ende gane la Champions League por esa suerte que pone aquí de trebol Xavi Hernández sino porque el Real Madrid ha tenido esa dinámica que a mí personalmente no me ha gustado de que se han enfocado más en la Champions League y hemos visto a un Real Madrid que en Liga daba asco y pena y en Champions League que bueno que realmente pues daban un nivel más alto en cuanto a ritmo y en cuanto a ganas de ganar el partido porque a mí esto yo siempre lo he dicho en mi canal me enorgullece brutalmente las Champions que ha conseguido el Real Madrid pero si analizamos la temporada yo tampoco la califico como una temporada de 10 porque me parecía totalmente lamentable que el Real Madrid se enfocara solamente en una competición aunque sea la Champions League y que él tirara la Liga a mitad de temporada y por supuesto también la Copa del Rey el cual considero súper importante eso me parece que el Real Madrid lo ha hecho totalmente fatal y que se considera que el Real Madrid ha hecho historia con las Champions me parece muy bien pero yo esas temporadas no las considero como temporadas brutales porque sí que es verdad que el Real Madrid tiró la Liga a mitad de temporada estando a muchísimos puntos del máximo rival que es el FC Barcelona el cual estoy muy descontento por ello sé decir que las finales eliminatorias de Champions League se deciden normalmente por detalles es decir, puedes jugar mejor que el rival pero si a lo mejor el rival te llega una vez y has fallado mucho en esas ocasiones que has tenido oportunas pues te puede ganar el rival perfectamente el fútbol normalmente en eliminatorias y en finales se suele decidir por detalles cuando se enfrentan dos clubes de alto nivel pero decir que el Real Madrid gana las Champions por suerte me parece ridículo la verdad y que causa gracia la verdad y no te puedes tomar en serio estas declaraciones que mira, pues yo no sé yo no sé si realmente lo piensa así o realmente es como para dar ahí unos unos flechazos de amor para que el Barça lo pille por banda en un futuro como entrenador pero bueno, esa es mi opinión yo creo que evidentemente el fútbol también hay que tener suerte yo creo que suerte pues no han tenido sí que es verdad que insisto, en cuanto a polémicas todos han tenido polémicas tanto el Barça como el Madrid como todos los equipos no entremos en ese bucle porque es que si no no acabaremos nunca y simplemente quería dar mi opinión que me parece ridículo y creo que el Real Madrid pues lo que ha ganado pues oye con suerte o sin suerte yo creo que pues merecidamente mi opinión ahora eso sí hay partidos evidentemente en eliminatorias del Real Madrid que pues no me ha parecido justo que haya pasado el Real Madrid y aquí en este canal lo he dicho sin ningún tapujos y cuando el Barça pues ha ganado merecidamente pues lo he dicho y cuando ha ganado injustamente pues también lo he dicho sin ningún problema espero que seáis francos con vuestra opinión que me dejéis en la caja de los comentarios si discrepáis o estáis a favor de Xavi Hernández vale un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao Chau 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 Chau